La verdad que a mí me ha conmovido bastante lo que ha dicho Carlos Mirotti, ¿eh? Y cómo se implementa me parece que es, desde mi punto de vista, más difícil, pero hay gente más activa, que tiene relaciones y maneras de llevar adelante esto. Apoyo esta moción de que hay que abrirse a la gente o ir a otros lugares. Como hicimos en la otra reunión del sindicato de gráficos, estaba muy claro. Pero yo quería señalar algunos hechos positivos que a mí me interesa bastante. Y que es el tema de las reuniones que se están haciendo a diversos niveles. Conozco, por ejemplo, los desastres que está haciendo el macrismo en el tema de vivienda. El plan Procrear lo han eliminado prácticamente de la construcción de la vivienda y ha quedado un grupo de gente que son administrativos y que están gestionando a ver cómo lo terminan de liquidar. Pero tengo amigos en el Ministerio de la Vivienda, porque yo hice unos trabajos para una villa de miseria de Quilmes, que es Villa del Monte, y que teníamos un proyecto hecho ya para la reforma y para llevar adelante, pero este gobierno que la ingresó, permisó todo. Y no hay ninguna posibilidad, porque han entrado al Ministerio de la Vivienda, que financiaba esta intervención. Han cambiado todos los arquitectos que estaban a cargo de todas las secciones del Ministerio de la Vivienda y han puesto escribanos, han puesto abogados y han puesto contadores, a ver cómo resuelven la liquidación de esta situación. Entonces, han parado todos los planes y han achicado el desempeño de las personas que han estado 20 años trabajando, por ejemplo, en el sector Villas. Tengo nombre, he estado comiendo con ellos los otros días. Lo mismo el desmantelamiento que han producido en el sector de Acumar, que es la corporación del arreglo del riachuelo. También la gente que interviene ahí ha quedado totalmente fuera de lugar. Mantienen las cáscaras de las estructuras para no mover mucho, que no se agite mucho, lo vi, pero... Pero llegan algunos CEOs que no conocen nada del tema y le preguntan a un amigo mío, un arquitecto que trabaja ahí de 30 a 35 años y acá, ¿qué hacemos para que estamos? ¿Qué es esto? ¿Cuánto se gana? Lo que más nos preocupa. Bueno, vengo el lunes y a ver si empezamos a pensar que podemos hacer. Toda la planta que está en 30 o 40, el arquitecto le preguntan, ¿qué hacemos mientras tanto? Ah, inventerá algo, espero. No toman ninguna directiva porque no saben qué hacer. Y esta es la gente que venía con un equipo a todos los niveles que me imagino que se debe estar revistiendo exactamente lo mismo en otros ministerios y en otros sectores del Estado. Yo conozco la del campo de los arquitectos, donde trabaja en las oficinas del Estado, que hasta gente que ha votado a Macri está totalmente desolada, viendo que se han quedado sin actividad muchísimos profesionales, arquitectos, agrimensores, ingenieros, se han quedado sin actividad, han vaciado todas las actividades, es decir, han quedado las cámaras, los escritorios y los rótulos que lo van cambiando de acuerdo. Este es el aspecto lamentable de algo que se pensaba que no se podía hacer, pero se hizo. Con lo cual ya se ha hablado bastante acá, ¿no? De cómo, si volvemos, que creo que no solo hay que volver, sino que vamos a volver, hay que pensar un nuevo proyecto. No se puede volver con dos o tres ideas que reponen la Constitución del 49 o hay que volver a recrear el Instituto de Intercambio, de lo que era el INTE, el INTE, en fin, el IAPI y todo esto. Me parece que acá hay que pensar todo. Y ya dije antes, y una vez lo dije y lo repito, acá teníamos un proyecto y había una serie de problemas pendientes. Ahora no tenemos ningún proyecto, pero no lo tenemos en serio el proyecto, no es porque no seamos dueños del Estado. Se acabó el proyecto ese. La prueba está todo lo que se está haciendo. Las cosas han contado Carlos Girotti y sabemos y vemos lo que está haciendo Cristina. Pero lo que, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que incluso el movimiento que yo considero más peligroso para nuestra posibilidad de desarrollo es el masismo. El masismo tiene una práctica de decir, solapadamente, hay que colaborar, en fin, la gobernabilidad y todo esto. El MASA especialmente tiene una actitud bifronte fantásticamente perniciosa que cuando está en el recinto con bocio votan a favor incluso de la problemática de la mujer. El mismo día, parece provocativo, a ver si algún loco sale a hacer algo, en contra de la mujer. Le piden que vote a favor de lo que está pasando y Pinedo dijo, de ninguna manera no voy a votar esta barbaridad. Él y otros funcionarios más. Pero en ese contexto de MASA y del masismo y de bocio y todos estos personajes, me pareció muy importante la reunión que han tenido pública en la que ha estado participando Alberto Fernández, que ha sido un hombre que ya le conocemos la trayectoria, pero que empezó diciendo que Macri era un desastre y continúa en esa línea. No somos un movimiento político, sino que venimos a decir algo que es que lo mismo el que fue gobernador de Buenos Aires, Solá, y Daer, que anoche lo vi en los silvestres, que es un desastre, lo que la cosa trata de hacer una alquimia extrañísima, irrazonable, inargumentable. Pero diciendo a todos ellos que no forman un movimiento político, que no van a estar en la campaña electoral, pero es imposible reagrupar al peronismo sin el quimio. Y a mí eso me parece que es una afirmación muy interesante y que, lo mismo que este grupo de intelectuales que ha salido, que son gente que es progresista, y que acá se lo ha mencionado hace un rato, todos estos movimientos que surgen, porque no se adhieren a los existentes, ¿por qué no vienen a cartavientes que ya existen? Bueno, no, quieren hacer otro, con otras personas, con otras trayectorias. Y a mí me parece muy bien que surjan muchísimos movimientos. Porque efectivamente, creo profundamente que hay que cambiar el formato, hay que cambiar la estructura y el nuevo proyecto, hay que intentarlo. No lo tenemos. Tampoco tenemos claro cuál es el problema. ¿A qué se debe que la CGT tiene este comportamiento de no apoyarse en la clase obrera cuando están en esa clase obrera de las manifestaciones que hemos visto, las reservas morales, como recién dijo Carlos? ¿Y cómo se las arreglan para contener a todos estos gremios y a todas estas bases con las mentiras que van intentando? Bueno, estos son los problemas que no tenemos claros y no están definidos de todo. Por lo cual, hace que efectivamente no se pueda tomar una extintura radical y las bases no echen a estos dirigentes empresarios que son cada vez más empresarios y menos dirigentes. Yo creo que de todas maneras el panorama general yo lo veo que ha cambiado desde hace un par de meses a partir de los años sobre todo el retorno de Cristina. A mí me parece que la movida de tableros que reconoce todo, incluso Alberto Fernández en una reunión, en una televisión, dijo que no se podía hacer oídos sordos y Cristina entró de nuevo en el tablero, ¿no? Y lo dice, no lo dice Aníbal Fernández que ya lo conocemos como Aníbal Fernández, lo dice Alberto Fernández que está teóricamente en contra de Cristina y lo ha manifestado expresamente. Sea o no sea Cristina la candidata, que ese es un tema que no hay que excluir de la discusión. Pero a mí me parece importantísimo que el nuevo proyecto va a haber que inventar, hay que hacerse cargo de ver y inventar y colaborar en la forma. En carta abierta me parece que tenemos todas las posibilidades de hacer ese trabajo. La reunión que hicimos en el sindicato fue extraordinaria. Este señor que habló, que yo no lo conocía, planteó clarísimamente dónde tenés que ir los problemas. A mí me parece que la realimentación para esta gente es fundamental con todos los sectores, con los políticos, regamos políticos. Me parece que este es un periodo que nos tenemos que dar para intercambiar, reflexionar con el afuera. No solo entre nosotros, con el afuera. Si las chicas integran, la mujer integra la coordinación, me parece muy bien. Yo en mi casa sufre el asedio de las mujeres. Tengo tres hijas mujeres y como dijo ese general o ese militar y todas las mujeres van a gobernar el futuro. Lo puedo decir que ya estamos gobernando el presente, en mi caso particular. Yo acá tengo la suerte de levantar la mano para ir a hablar y hablo. En mi casa levanto la mano y me dice si es pesado, le piso hablar y en los tres minutos el olor me piso y nadie me escucha. Un comentario mal. Es un mal comentario, muy feo, ¿no? Sí. Lo que yo comento no tiene buena prensa. Sobre todo hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién puede salir a reivindicar el varón domado hoy? ¿Quién tiene los huevos para decirle, señores, estoy con el varón domado? Rebelión de los varones. ¿Sabes? Ni yo me animo, claro, no salgo vivo. Como dijo Carlos, no me alcanzan los pulmones porque me corren todas las mujeres. Pero la verdad en ese sentido hay mucho para plantear y debatir porque la verdad es que nosotros llevamos la misma parte. Nosotros, como muchos movimientos populares, los varones estamos en retroceso en aquella división social. Me alivio un poco lo del andrógino que dijo recién Jorge. ¿Tiene alguna idea que bueno, que no sé, en algún futuro podríamos volver para venir a la parada? Nada más. ¡Bravo!